Que emprender no es solo encontrar algo a que dedicarte, o sea, de hecho, cuando uno es novato en esto piensa que el truco está en la idea y la idea es lo de menos, de hecho todos conocemos negocios que han salido adelante con una idea bastante mediocre y todos conocemos ideas brillantes que se han quedado en las tacadas, se han quedado por el camino porque no han conseguido salir adelante, entonces la idea es solo una pequeñísima parte de emprender, esto es lo cierto. La realidad es que la idea, bueno, está muy bien, pero las ideas, no sé, todos los días los humanos tenemos ideas y eso no significa que acaben en un emprendimiento, en un negocio, entonces yo no me pondría tanto el foco como en cuál es la idea que puede triunfar, que es importante, o sea, que no estoy diciendo que no lo sea, sino más en como, bueno, empezar a andar el camino, el camino de aprender a emprender. La mayor parte de los proyectos empresariales, Elena, fracasan y fracasan porque la gente no sabe emprender, esto es una obviedad, esto sería tanto como, oye, que si vas a Londres sin hablar inglés no te puedes comunicar, o sea, es una obviedad. Bueno, pues la gente le da por ir a Rusia sin saber ruso o metafóricamente les da por emprender sin saber emprender, entonces yo te diría que pusieras más el foco en aprender a emprender que casi que en la idea. Dicho esto, léete estos tres libros, la idea es importante, es importante que se acorde a lo que queremos hacer en el mundo, pero también te diré que muy rara vez, incluido mi caso y el de casi todos los emprendedores que conozco, la idea inicial se ha consolidado. O sea, hay como una especie de mito alrededor de la idea, que es como que hay alguien que se levanta una mañana, tiene una idea, se pone a trabajar en ella y le acaba yendo bien. La realidad demuestra que realmente no es un viaje de un punto A a un punto B, la realidad es que empiezas en A, vas para aquí, cambias, retrocedes, te deprimes, tienes éxito un día, al siguiente fracasas, pim, pam, pum, das mil vueltas y al final llegas en B. Pero yo, vamos, yo desde luego, la idea con la que yo arranqué en mente hace un montón de años, fíjate si ha cambiado. Entonces, lo importante es como la idea de estar al servicio, la idea de ser útil y esta es la clave.